Hoy estoy pagado El elente un día me llevó hasta el primer Por creerte mía Falté al cantamiento Que no ganarás Por salvar tu vida Además de amor Así fue pagaste Sin venir un día A traer alivio A esta pena mía Hoy me encuentro piso Y en mi sensación Sufro por las noches Te he esperando el día Que será tan triste O a la noche misma Tení la esperanza Que tenía en ti Con este castigo Ya no hay mal remedio Todo está perdido Que me juzgué Los que me llegué Hoy estoy pagando Mi error Y tu olvido Perdí la esperanza Que tenía en ti Que tenía en ti Con este castigo Ya no hay mal remedio Todo está perdido Que me juzgué Mal me aconsejaron Mal me aconsejaron Los que me dijeron Hoy estoy pagando Mi error Y tu olvido Mal me aconsejaron 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 Los que me dijeron Hoy estoy pagando Mi error Y tu olvido Mal me aconsejaron Mal me aconsejaron Mal me aconsejaron Mal me aconsejaron CC por Antarctica Films Argentina